Música Darabhi, probablemente el barrio chabolista más grande del sur de Asia, se encuentra en el corazón de la capital financiera de la India, Bombay. Escenario del rodaje de la multipremiada película Slumdog Millionaire, en sus más de 200 hectáreas de superficie viven alrededor de un millón de personas. Este microcosmos, que a primera vista parece un caos improductivo, esconde en sus angostas callejuelas una potente industria del reciclaje que anualmente genera beneficios por valor de varios millones de euros. Soy Ravi Banushali y soy el encargado de la empresa Dayara Meijos. Trabajamos en Darabhi como vendedores de chatarra, preferentemente barriles y todo tipo de objetos de plástico. Y tenemos nuestro negocio aquí desde hace algo más de siete años. Mucha gente prefiere vivir y venir a trabajar en Darabhi. El motivo es sencillo, el alquiler mensual de un cubículo ronda los tres euros y como el barrio está entre dos líneas principales de tren, está muy bien comunicado. Muchos de estos minúsculos hogares, construidos con restos de chatarra y lonas de plástico, no poseen suministro eléctrico ni agua corriente. En ocasiones, sus habitantes tienen una o dos horas al día para ir a buscarla en fuentes comunitarias. Los habitáculos apenas llegan a 10 metros cuadrados y en ellos viven familias con más de ocho miembros. Tenemos un baño por cada 1.500 personas. El alcantarillado es apenas inexistente, la gente hace sus necesidades en cualquier sitio, reciclamos basura, pero no tenemos un sistema de recogida eficiente de los desechos que generamos. Con sus más de 15.000 negocios, muchos de ellos empotrados en una única habitación de poco más de 6 metros cuadrados, la economía de Darabi mueve al año cerca de 500 millones de euros. Miniindustrias de manufactura manual del calzado, cerámica o textiles, comercializan sus productos tanto en el mercado doméstico como internacional. En Darabi, donde reina un fuerte sentido de comunidad, al contrario de lo que muchos puedan pensar, la delincuencia no es significativa y apenas existe desempleo. Un lugar lleno de grandes historias como la de Shirish Yani, pequeño empresario del reciclaje de papel que ha rescatado de la basura más de 8.000 sellos para su colección personal, o la de la veterana Rita Bae, que lleva más de 30 años separando plástico en el barrio. Me llamo Rita Bae Yado, soy originaria de Kolapur y he vivido en Bombay los últimos 40 años. Desde hace 35 trabajo en la industria del reciclaje que hay en Darabi. Suelo empezar a trabajar a las 10 de la mañana y termino sobre las 7 y media de la tarde. Lo que hago es separar principalmente trocitos diminutos de plástico inyectado, como estos que veis, y puedo llegar a ganar entre 2.000 y 2.500 rupias al mes, unos 30 euros. Dependiendo del día, hay veces que logro separar entre 20 y 25 kilos de material. Esta es la forma que he encontrado de ganarme la vida. No es un trabajo fácil, pero es lo que tengo. Sin embargo, este modo de vida está amenazado. El gobierno regional de Maharashtra, estado indio donde está ubicado Bombay, diseñó en 2004 el plan de reurbanización Vision Mumbai, con el que buscaba demoler el eslam, construir apartamentos de lujo, centros comerciales, y convertir a Bombay en una ciudad modélica para 2013. Este negocio lo empezó mi padre y yo he tomado el relevo. La industria del reciclaje es apasionante porque todos estos desechos que tratamos finalmente acaban en grandes fábricas de países como China, Japón o Estados Unidos. El salario de nuestros trabajadores está entre 100 y 180 rupias, unos 3 euros diarios, lo que supone al mes entre 60 y 90 euros. Su jornada es de 10 horas como mínimo, los 30 días del mes. Si alguien quiere descansar o tomarse vacaciones, corre por su cuenta. Los niños no suelen trabajar a diario ayudando a sus familias, solo lo hacen si esta es la propietaria del negocio. Han pasado 7 años y el progreso de este proyecto, uno de los más ambiciosos de la India, ha encontrado la oposición de su población y otros grupos de interés, con el miedo y la certeza de que de hacerse, los únicos que obtendrán beneficios serán las constructoras y los políticos corruptos. ¿Quién ganará la batalla? No, 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 no Gracias.